Pucha, me quedé con el puro mojonero, perdí el menudo de revolución, pero Gaby lo tiene bien merecido. Ella es una rival digna, parquera igual, cualquiera de los tres jugos va a haber ganado, pero ella se dispó, fue muy inteligente, no tengo nada que decir. Si tenía que perder con alguien, qué bueno que decía ella. Así que eso, y ahora solamente a mantener lo que me queda.